¡Suscríbete al canal! Para hablar del tema del jefe, que es el señor Oscar Mejía, que muy amablemente se ha acercado aquí. Bueno, felicidades Oscar y muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes ante todo y bueno, gracias por las salutaciones y gracias por recibirnos en este lugar que tan maravilloso siempre nos atienden. Así que gracias también por difundir nuestras actividades. Bueno, hablábamos un poquito antes de comenzar, que hace, para mí fue casi prácticamente ayer que estábamos celebrando el centenario de este grupo, ¿no? Y bueno, un número sumamente interesante, no solamente por lo que significa en sí, sino por lo que significa en el contexto de nuestro país. Me decías que está entre los cuatro grupos más antiguos. Estamos dentro de los cuatro grupos más viejos. Casualmente, bueno, hay una primicia que hay poca gente que lo ha visto, porque tampoco lo hemos visto inclusive entre nosotros. Hemos recibido desde parte de nuestra asociación madre, que es Escado de Argentina, que tiene sede en Buenos Aires, este parche, ¿no? Que es la bandera. Sí, este parche va en el moño o en la corbata de la bandera de ceremonia, en la cual, bueno, este es un parche que se hace cada cinco años y Tres Arroyos tiene el privilegio de decir que es el cuarto grupo que lo tiene dentro de 220 grupos que hay en el país. O sea que realmente es algo hermoso. Nosotros habíamos estado recibiendo el de los 100 años y bueno, ahora nos han mandado la jefe de Escada Nacional el de los 105 como para poder colocarlo o lucirlo. Pero bueno, lamentablemente... Qué ganas de irse a esa bandera, ¿verdad? Sí, en realidad es de la bandera de ceremonia, pero sí, levantarla con orgullo y poder volvernos a encontrar y que los chicos vean esa parte porque es muy emotivo el sentido de pertenencia hacia los escablos, ¿cierto? Ojalá, ¿cómo llega tu vida el escautito? Bueno, hace bastante. Yo entré en el año 93. En ese momento el grupo tenía en marcha una banda de música. Que participaba siempre de los actos patrios y actos en la sociedad. Y bueno, me incorporé como músico. Tuve la suerte de tocar la percusión, platillos y bombo, el bombo mayor. Y después, bueno, fui haciendo mi carrera escado desde a poco hasta llegar a ser dirigente. Y bueno, hace cuestión de tres meses fui electo nuevamente como jefe de grupo, dado que, bueno, yo había estado cumpliendo mi función hasta los 100 años. Y después, bueno, había sido reemplazado por una cuestión de reglamento, por una nueva jefa que es la señora Andrea Galeano. Y bueno, las nuevas elecciones me votaron nuevamente a mí, así que bueno. Un orgullo. Sí, un orgullo importante, en la cual voy a estar representando a la Santa Coloma, como decimos nosotros, durante cuatro años más por lo menos. Y después se verá porque, bueno, puedo llegar a ser reelecto por tres, pero bueno. Hablemos de cuatro años que hoy por hoy el futuro está ahí. ¿Cuál es para vos el mayor privilegio de pertenecer a un grupo escado? Bueno, primero los contactos de la gente que uno hace. Particularmente tengo muchísimos contactos a lo largo de todo el mundo, porque hoy por hoy también las distancias se achicaron con el tema de internet. Y realmente se hace toda una hermandad hermosa, la cual tengo la suerte. Por ejemplo, yo elegí al padrino de mi hijo mayor, es un escado de Puerto Begrano, en la cual, bueno, es hermosa. O sea, esa parte para mí es la hermandad y lo que es el servicio a la comunidad también es reconfortable para nosotros los que lo hacemos siempre. Es un estilo de vida, ¿no? Una vez que ingresa uno en el mundo escado, yo lo observo desde afuera, ¿no? Pero ya se comienza una manera de transitar la vida que es un camino de ida, básicamente. Tal vez quienes estamos desde afuera no terminamos de dimensionar lo que pasa. Sí, muchas veces creo que por una cuestión de difusión, lo hemos hablado muchas veces, el movimiento escado es muy sujeto a información que por ahí la gente no lo conoce. Se queda con que, o en los mismos medios, uno mira qué hacen en campamento, siempre te preguntan, che, vos sos el que hacés fuego con dos piedritas. Y la verdad que, a ver, estamos en el año 2021. Se hace mucho más. Se puede llegar a hacer, me han preguntado, ¿se puede prender fuego con dos piedritas? Se puede hacer con mucha paciencia, porque quizás nuestros primitivos lo lograron hacer. Pero bueno, hoy por hoy es más fácil llevar una cajita de fósforos o un encendedor a un campamento. Pero realmente sí, es muy lindo y es un estilo de vida, tal cual lo dijiste vos. Yo lo uso como firma muchas veces también al momento de decirlo, ¿no? ¿Tenemos datos de quienes iniciaron el escautismo acá en Cresarro? Sí, casualmente hay una placa en el mástil mayor de nuestro grupo, en la cual, bueno, había un montón de gente. La cual, uno de los más reconocidos por apellido, digo yo, es el señor Enrique Betolaza, muy reconocido dentro de la ciudad por cosas que hizo, en la cual, bueno, inicialmente el grupo, si bien tomamos la fecha de fundación un 20 de junio de 1916, ya tenemos una foto en el grupo que en 1914 ya había escado en la ciudad. El grupo se inicia en la cual, cerca de la década del 30, recibe el nombre de Tomás Santa Coloma, que es el primer secretario que tuvieron los escados a nivel nacional. Y después, bueno, hubo distintas gentes que fue formando parte, y el auge, podemos llamarlo, quizás les resulte a los escados antiguos, el maestro Medina Zambelli, que fue un poco el que se hace cargo en el año 40, y estuvo 50 años como jefe de grupo, trabajando en la cual, bueno, fue cuando se logró comprar la casa escado, que es el edificio donde estábamos, el parque Miedan, y bueno, fue tanto el auge que, bueno, otra de las cosas que hicieron fueron los promotores, los escados, del descubrimiento del yacimiento Arroyo Seco, porque, bueno, esta persona con un grupo de gente se dedicó un poco a lo que era la arqueología y la paleontología. Acá la demostración de lo que puede hacer un escado, ¿no? Sí, en la cual, bueno, hasta hace 30 años atrás, en nuestra sede formaba, había, mejor dicho, trabajando el Museo de Ciencias Naturales Tomás Santa Coloma, que, bueno, parte de su patrimonio fue, en su momento, donado al Museo Mulassi para poder exponerlo. Y realmente, bueno, también, y lo mismo que decíamos en la banda de música, fue un auge, la cual hoy nos lamentamos no poder tenerla en marcha. ¿Puede volver cuando pase esto? Bueno, en principio los instrumentos están. Gente interesada, habría, a los mismos chicos les gusta, porque hemos hecho algún taller de percusión, pero quizás lo que nos está faltando es un maestro de banda en la cual sepa enseñar, porque no es solamente enseñar, como decía, un bombo, tenés un clarinete, tenés una trompeta, instrumentos de viento y los mismos instrumentos de percusión que realmente necesitan también ser aprendidos, ¿no? Bueno, ¿se podría recurrir al Conservatorio de Música, pienso, desde acá? Sí, hemos charlado algunas veces, pero bueno, nunca hemos concretado esa parte, pero realmente tenemos, sí, toda esa parte guardada, la cual a mí particularmente me da nostalgia porque fueron mis inicios dentro de la institución, ¿no? Y es que es un mancho importante para también cautivar a nuevos integrantes de Grupo Scouts, me parece que porque cada uno ingresa por su sentido de identificación, ¿no? A vos te llamó la música y después hiciste camino, me imagino que así un montón de chicos pueden tal vez descubrir. Sí, es lo que te permite el movimiento Scouts, un movimiento abierto, en la cual siempre decimos que es un movimiento coeducativo, ¿no? No es no formal, no somos como una escuela, en la cual cada individuo busca sus propios intereses a través de sus especialidades, ¿no? Hay gente que se, no sé, yo por ejemplo también tengo el trabajo dentro de los Scouts, soy radioaficionado, la cual, bueno, también participamos en las actividades y a su vez necesitamos también lo que es la formación. Yo el año pasado tuve la suerte de hacer el curso de formador dentro de los Scouts, claro que soy el adulto que, con otro grupo de adultos más, nos encargamos de enseñarle a los futuros dirigentes las distintas cosas que tienen que ir aprendiendo, ¿no? Y ellos, por supuesto, volcarlo a los jóvenes. Fundamental esto porque es lo que hace la trascendencia y que hoy estemos hablando de 105 años de historia, ¿no? Si no hubiese gente que se interesa en formar y formar a otros para poder seguir dándole vida a esto, no existiría. Sí, totalmente, sé que es un movimiento que es demandante, escasean los adultos porque la verdad que no es un compromiso trabajar un ratito, sino que te demanda mucho tiempo, en lo que es la parte de gestión que estoy actualmente, a pesar de estar en pandemia, me lleva tiempo también, y bueno, hay gente que por ahí con sus trabajos o sus distintas rutinas no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, esto, como dijiste vos, es un estilo de vida la cual uno acepta estar en este movimiento o no. Oscar, tenemos muy poquito tiempo, pero del otro lado seguramente te están mirando mucho de los integrantes del grupo, sabemos que debido al contexto, por supuesto, hace mucho tiempo que con muchos no se reúnen personalmente, que no se puede festejar como se hubiese querido y como amerita la fecha. ¿Qué les dirías a todos los scouts y a la comunidad en general, si querés? Bueno, por un lado a la comunidad, agradecerle, porque gran parte también de nuestro trabajo es el servicio a la comunidad, que lo tenemos un poco rezagado, a no poder tener actividades presenciales. El año pasado sí estuvimos haciendo una actividad que les llevamos, los chicos estuvieron aprendiendo a hacer tortas, los chicos chiquitos, y las llevamos a los médicos del centro de salud, y es como que, bueno, estamos medio complicados con eso, pero bueno, agradecerle la confianza y siempre las puertas que no han abierto hacia nuestra comunidad educativa. Y con respecto a los integrantes, hacerles llegar un saludo a todos, los actuales, los que estuvieron en su momento, que todos han dejado su granito de arena, y realmente, bueno, es importante, y felicitaciones y feliz aniversario para todos. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, gracias a usted. Gracias personalmente en cámara por un hermoso presente que me has traído, sos muy amable. Bueno, no hay por qué, y gracias por recibirnos como siempre, y siempre listo. Bueno, felices cinco años y que sean muchos más. Tenemos que continuar con charlas de café, vamos antes a una pequeña tanda publicitaria, y me voy con una recomendación, porque Cali de Amoblamiento tiene un montón de ingresos, un montón de cosas lindas para embellecer nuestro hogar, ahora que estamos más adentro, que está el frío. Hay unas alfombras ahí, de peluchingui, que yo me quiero llevar a casa. Miren lo que son. Un sillón relax, que si no se lo compraron para el día del padre, me parece que también puede ir para mamá, para la hermana, para la hija. Va para todos los integrantes de la familia y muchas cosas más que los invito a conocer por las instalaciones de Colón e Hipólito Yrigoyen.